Ahumado, da. 1. P. P. De ahumar. 2. Adj. Aplícase a los cuerpos transparentes que, sin haber estado expuestos al humo, tienen color sombrío. Cristal ahumado. 3. Dícese del alimento, especialmente del pescado, que ha sido sometido a la acción del humo para curarlo. 4. V. Cuarzo, topacio ahumado. 5. M. Acción y efecto de ahumar. 6. Dícese del alimento. 6. Dícese del alimento. 7. Dícese del alimento. 7. Dícese del alimento. 7. Dícese del alimento. 7. Dícese del alimento. 9. 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 Dícese del alimento. 10. Dícese del alimento. 10. Dícese del alimento. Gracias por ver el video.